Otra vez la guerra de los tuits. Todo empezó ayer con la victoria del nuevo líder del partido demócrata, el dominicano Tom Pérez. Donald Trump sarcásticamente aplaudió su triunfo tuiteando felicidades a Tomás Pérez, quien acaba de ser nombrado como el director del Comité Nacional Demócrata. No podría estar más feliz por él o por el partido republicano, insinuando así que su liderazgo será beneficioso para su partido, a lo que Pérez respondió. Llámame Tom y no te pongas demasiado feliz. Keith Ellison y yo y los demócratas unidos a lo largo del país seremos tu peor pesadilla. Esta mañana el presidente volvió a la carga. La contienda por la presidencia del DNC estuvo, por supuesto, totalmente amañada. El preferido por Bernie, como el propio Bernie, nunca tuvo una oportunidad. Clinton exigió a Pérez. Francamente, lo que deberíamos estar investigando es si las elecciones presidenciales fueron amañadas por Trump y su amigo Vladimir Putin, contestó Pérez. El presidente dio su primer golpe y Tom dio lo que se llama un counter punch. Esa es la parte política. Mientras el senador Sanders no se quedó callado, dice que Trump se equivoca cuando indica que las elecciones de ayer fueron amañadas. Sin embargo, Sanders enfatizó que se debe de hacer cambios en el partido demócrata. No me impresiona el sistema electoral dentro del partido y es algo que Pérez tendrá que cambiar refiriéndose al voto de 447 miembros que deciden quién será el próximo líder. Pero sabemos por la campaña electoral que en noviembre que sí hay cierta corrupción en muchos aspectos adentro del partido. El partido que perdió la Casa Blanca hoy no quiere perder tiempo en recuperarla. En Washington, Claudio Seda, Univision.